Quiero sí recalcar que esto es un excelente ejercicio de articulación público-privada en tres niveles, gobierno nacional, gobierno departamental y también diría gobierno local porque ustedes saben que ADEF tiene una vocación de descentralización y estamos llegando con nuestros servicios a todo el departamento de Florida, hasta las localidades más alejadas, Comellesca, Valentines, Cerro Chato, por nombrar las más distantes de la capital, tenemos nuestro referente, nuestros emprendedores que algunos de ellos van a estar presentes el domingo. Creo que este es un ejercicio que hay que aplaudir porque cuando hay voluntad, cuando hay interés y bueno, también digo, las cosas realmente salen. Desde la ADEF vamos a estar apoyando a los emprendedores, a los microemprendedores que quizás son los que más les dificulta poder llegar o tener espacios de comercialización y bueno, esta vez vamos a poder brindarle gracias a la Intendencia, a Carpas que nos facilita la dirección de desarrollo un espacio para que los emprendedores del interior puedan mostrar sabores, aromas y la creatividad que tienen que muchas veces no se conoce. Quiero particularmente también agradecer a Victoria, nuestra colaboradora en ADEF, a Magdalena del Centro Comercial que también junto a Carlos y a todo el equipo nos ha estado apoyando, que son un poco las caras que veo acá y que también le han puesto el hombro a esto. Creemos que es una iniciativa interesante, va a ser un domingo diferente para Florida y vamos a ver a la calle Rodó, si Dios quiere, galardonada, no solamente un 3 de junio, sino ahora también un 12 de marzo. Gracias. 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 Gracias.